Entonces, que se metieron con Disney y no fue algo que particularmente me gustó, y bueno, hice una respuesta, ¿bien? Y bueno, vamos con lo que se trata del video, ¿bien? La inteligencia artificial en los videojuegos, ¿bien? Primero que nada tenemos que definir, para hablar de inteligencia artificial o no, en los videojuegos tenemos que definir lo que es la inteligencia, ¿bien? Bueno, vamos a buscar la definición de inteligencia. Según el diccionario, la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, ¿bien? Entonces, para hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar, en este caso, de un programa que tuviera la capacidad de razonar y tomar decisiones por sí misma, o sea, de aprender, entender, razonar y tomar decisiones por sí misma, ¿bien? Y realmente, cuando nosotros estamos hablando de videojuegos, no tenemos varias de esas cosas, ¿bien? Lo más normal que nos vamos a encontrar en algunos videojuegos es algo que se llama caja de estados y vamos a ir entendiendo más o menos lo que es una caja de estados Empecemos con lo que es un juego como Pac-Man, ¿bien? Pac-Man es un juego que es un juego ya a esta altura mítico, ¿bien? Es un juego de Arcadia, una arcade, una recreativa, ¿bien? En donde teníamos lo que se llama, se conoce normalmente como una caja de estados finitos, ¿bien? Teníamos, nosotros controlamos al personaje y el enemigo tenía una caja de estados finitas que consiste básicamente en un solo movimiento, ¿bien? El personaje enemigo lo único que hacía era moverse de un lado al otro, nada más, es un solo estado y a nosotros colisionar, cuando nosotros chocábamos con ese enemigo, nosotros moríamos pero ese estado de muerte no estaba realmente en el enemigo, sino que estaba en nosotros nosotros chocábamos con ese enemigo, nos moríamos básicamente, ¿bien? Entonces eso es una caja de estados finitos, una caja de estados que es un solo estado el único estado que es patrulla, digamos acaso, ¿bien? Tomémoslo como que es una patrulla, ¿bien? Vamos para el año, vamos un poquito más cerca, ya acá en los 90, ya nos vamos a encontrar con juegos como Doom, ¿bien? Juegos como Doom tenemos enemigos que tienen una caja de estados un poco más compleja, ¿bien? Que básicamente son dos estados, uno que es el estado de patrullar y otro que es el estado de persecución, ¿bien? En estado de persecución, en este caso, como era un shooter en este caso, en estado de persecución el personaje salía con el arma y disparaba, y nos perseguía, son dos estados, ¿bien? Veniendo un poco más acá, ya tenemos los que son juegos como Street Fighter en Street Fighter, que es un juego de lucha, ¿bien? Tenemos inteligencia artificial, cajas de estados un poco más complejas, ¿bien? Porque, por ejemplo, en Street Fighter 2 ya el personaje tenía varios ataques, ¿bien? Entonces, hacía un ataque simple, que era un golpe, un ataque un poco más complejo, que era una patada y tenía un especial, ¿bien? Y eso lo que hacía era que el personaje, a cierto tiempo, iba rotando esos tres o cuatro comportamientos que tenía. Por lo tanto, ahí todavía no estamos hablando de realmente una inteligencia artificial, estamos hablando de una caja de estados. En este caso, son bastante más estados, porque, de hecho, un enemigo en un juego de pelea tiene bastantes movimientos, ¿bien? Tiene varios movimientos, pero sigue siendo más o menos lo mismo, ¿bien? Si nos vamos, por ejemplo, ya si vinimos a Street Fighter 3 o en el 4, por ejemplo, ya en los Street Fighter más actuales, ya además tiene como, a ver, tiene, además en sus propios estados hay una reacción, entonces, como que nosotros lo atacamos, el enemigo se defiende, y eso es otro estado diferente, ¿bien? Y puede contraatacar también, lo cual tiene un estado más. Entonces, de caja de tres estados, que, a ver, lo más típico de un juego es que un enemigo tiene en la caja de tres estados, que es patrullaje, persecución y ataque, ¿bien? Entonces, cuando no nos ve, está patrullando, hace un movimiento de derecha, izquierda o hace un determinado circuito, ¿bien? El segundo estado es persecución, cuando nosotros entramos dentro de su rango de visión, que básicamente se ha dado por un colíder, por lo general, el personaje nos persigue. Y el tercer estado es que, cuando nos persigue, cuando nos alcanza básicamente, nos ataca. Eso es una caja de tres estados. Después, por lo general, si nosotros salimos del rango de visión de ese enemigo, el enemigo va a volver al primer estado. El primer estado es el patrullaje. Cuando nosotros nos acerquemos, tenemos una rango de visión, empieza toda la vuelta. Pero eso es una caja de tres estados. Eso es lo más común de encontrar en un videojuego, ¿bien? Vamos a lo que es Unreal. Unreal tiene, ya le digo, es algo parecido en Unreal Tournament del 99. Tenemos algo parecido a lo que yo le hacía hoy en Street Fighter, ¿bien? En Unreal teníamos, nosotros teníamos, los enemigos estaban en diferentes lugares, hacían un patrullaje, nosotros nos acercábamos, nos perseguían y nos atacaban. Y después tenían, por determinado momento, ellos esquivaban, ¿bien? Esquivaban nuestras balas y podían retroceder incluso, ¿bien? Entonces tenían una caja que estaba un poquito más compleja, ¿bien? Sería entre cuatro y cinco estados, depende, pero creo que son cinco estados, ¿bien? Patrullaje, persecución, ataque, defensa y retroceso, ¿bien? Porque en este caso cuando, creo que si no me equivoco, en Unreal, cuando los personajes están, cuando los enemigos tenían un nivel de vía bastante bajo, los enemigos huían. Entonces ahí tenían el quinto estado, ¿bien? Cosa diferente, por ejemplo, es, si vamos a un juego del tipo, un juego de acción, por ejemplo, donde nos encontramos con un boss, que básicamente un boss es un jefe, ¿bien? El nombre de boss es en inglés, en español sería jefe, ¿bien? En el caso, por ejemplo, estamos viendo Resident Evil 4. En el caso de Resident Evil 4 tenemos a Krauser, que básicamente es un personaje que básicamente el boss en sí mismo es el personaje, pero nosotros tenemos que cumplir ciertas reglas para ir a pelear con él, pero él tiene, es una caja de estados, él tiene varios ataques y lo normal es que en un boss siempre haya un punto débil, ¿bien? En un boss lo que pasa es que capaz que tiene un ataque bastante complejo, pero hay un momento en el que él baja la guardia o hay en un momento en el que nosotros podemos pegarle. Y eso es la relación boss, ¿bien? La relación boss es que nosotros podamos pegarle en determinado momento. Algo parecido pasa con los bosses en Dark Souls, ¿bien? Los bosses en Dark Souls suelen tener una caja bastante larga y tienen un recorrido bastante largo, pero en determinado momento bajan la guardia y nosotros podemos atacarlo, ¿bien? O sea, en determinado momento nosotros, a fin y a cabo nosotros, para derrotar a un boss, lo que tenemos que hacer siempre es una rutina, ir viendo lo que él hace y nosotros reaccionando, ¿bien? Eso es lo más normal en un boss y eso no es una inteligencia artificial, eso es una caja de estado, ¿bien? Sigue siendo una caja de estado, un poco más compleja, pero no es una caja de estado, no es realmente un... Bien, entonces, ¿cuál es la gracia? Se podría hacer que un enemigo, como por ejemplo, un enemigo del Dark Souls, fuese más difícil, ¿se podría hacer? Sí, se podría hacer más difícil. Y por eso hay mucha gente que se queja de que las inteligencias artificiales no han evolucionado. No es que no se han evolucionado, es que si una inteligencia artificial evolucionara, vos no podrías ganarle, ¿bien? Si yo al personaje, por ejemplo, a Krauser, o a cualquiera de los jefes, por ejemplo, el Abysquatches de... ¿Cómo se pronuncia eso? De Dark Souls 3, le hubiera puesto una caja de estado que respondiera a todos mis ataques, ¿bien? Entonces, que tuviera una caja de estado, tuviera una red neuronal, que básicamente sería que él pudiera predecir todos mis ataques y que pudiera contrarrestarlos todos, pasaría que nadie podría vencerlo. Por lo tanto, ahí dejaría de ser divertido, porque es un enemigo imbatible, ¿bien? Entonces, dejaría de ser divertido. A veces es preferible... Entonces, cuando estamos diagramando una caja de estados, o en este caso, una red neuronal, ¿bien? Ya le digo, en el caso de Dark Souls, para hacerlo más complejo tendría que ser una red neuronal, que básicamente consiste en un montón de neuronas, una red neuronal es como intentar emular las neuronas, las conexiones sinápsicas que hay en un cerebro, básicamente, y hacer algo realmente muy, muy grande. ¿Se puede hacer una inteligencia artificial en videojuegos? Sí se puede, se podría hacer. ¿Valdría la pena? No valdría la pena, porque ya te digo, sería un personaje que sería invencible, harías un boss que prácticamente sería invencible, porque podría predecir todos tus movimientos, y al poder predecir todos tus movimientos, no tendrías forma de ganarle. ¿Bien? Entonces, en los videojuegos, por lo general, lo que se ve es una caja de estado o una inteligencia computacional. Una inteligencia computacional consiste en la posibilidad, o sea, que nos dé la impresión de que el personaje reacciona de forma independiente cuando en realidad está imitando una serie de movimientos que ya tiene presignados. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre una inteligencia artificial y una inteligencia computacional. Una inteligencia computacional consiste básicamente en simular inteligencia, pero siendo simplemente que ese enemigo sigue una serie de reglas, y cuanto más grande es la serie de reglas, más nos da la impresión de que ese enemigo está pensando. Pero al fin y al cabo no está pensando, sino que está actuando en base a su programación, y a estar actuando en base a su programación, no está teniendo inteligente. Está siendo rutinario, vamos a ver el caso. ¿Bien? Tiene una rutina, y nosotros, al momento que nosotros descubrimos esa rutina, es como podemos pensarlo. ¿Bien? Siempre en un enemigo, de ahí a que esa rutina sea fácil, es otra cosa. Pero siempre los enemigos tienen una rutina, una rutina determinada, y esa rutina, al fin y al cabo es lo que los termina, por lo cual los terminamos derrotando. Porque nosotros entendemos esa rutina, podemos encontrar el patrón en el que ellos se mueven, nosotros encontramos el punto débil. Que el punto débil no es que nosotros seamos muy inteligentes y hayamos encontrado ese punto débil. El punto débil es esta I a propósito, porque es la forma en la que tú puedes ganarle. Bien, la forma en la que tú puedes ganarle es encontrar ese huequito que pusieron los desarrolladores para que el personaje no sea invencible. Bien, y esto más o menos sería todo. Ahora sí, hasta luego. ¡Gracias!